Bienvenidos a un nuevo vídeo del canal EducaSalud. En el vídeo de hoy quiero hablaros de la piña o ananás, una fruta tropical muy refrescante y digestiva. Yo personalmente tomo todos los días zumo de piña natural. Vamos a analizar en detalle uno de sus principales componentes, la bromelina. Empezamos. La piña es una deliciosa fruta tropical que pertenece a la familia de las bromeliáceas. Su nombre científico es ananas comosus. Es originaria de América del Sur pero hoy en día se cultiva en muchas partes del mundo, especialmente en países tropicales y subtropicales. También se la conoce como ananá o ananás. A continuación os doy alguna información sobre la piña. Tiene una cáscara dura y espinosa en el exterior. La pulpa de la piña es amarilla, jugosa y dulce y está dividida en pequeños gajos. En el centro de la piña hay un núcleo fibroso que no es comestible. Es una fruta rica en agua, lo que la hace refrescante y perfecta para el verano. La piña se puede comer fresca, sola o como parte de ensaladas de frutas. Se utiliza en muchas recetas de cocina y repostería como pizzas, salsas agridulces y pasteles. También se puede hacer jugo que es una bebida popular y refrescante. Al elegir una piña busca que tenga un aroma dulce en la base y que ceda ligeramente cuando se presiona con el dedo. Puedes almacenar las piñas en el refrigerador durante unos días pero es mejor consumirlas pronto para disfrutar de su frescura y sabor óptimo. La piña es una fruta baja en calorías y grasas pero rica en nutrientes esenciales. A continuación te proporciono la composición nutricional típica de la piña por cada 100 gramos de porción comestible. Como veis bajísima en calorías, rica en agua, prácticamente el 86% de la piña es agua, muy poca proteína, muy poca grasa y de carbohidratos alrededor de 13 gramos de los cuales azúcares son 9 gramos. Tiene un alto contenido en vitamina C, calcio y potasio. La piña contiene varios principios activos y compuestos que son beneficiosos para la salud. Sobre todo la bromelina es uno de los más destacados. Vamos a hablar de ello. ¿Qué es la bromelina? Es una mezcla de enzimas proteolíticas, es decir, enzimas que descomponen las proteínas y que se encuentran de manera natural en la piña. Es una de las enzimas más conocidas y estudiadas de la familia de las enzimas sulfidrilas. La bromelina es extraída de diversas partes de la piña incluyendo el tallo y el jugo de la fruta. Las principales funciones de la bromelina y por lo tanto lo que hace posible que sea tan beneficiosa para la salud el consumo de piña son los siguientes. Por una parte la digestión. La bromelina puede ayudar a descomponer las proteínas en los alimentos lo que facilita la digestión. Por esa razón a menudo se encuentra en suplementos digestivos. En segundo lugar por ser un antiinflamatorio. Se cree que la bromelina tiene propiedades antiinflamatorias y ayuda a reducir la inflamación en el cuerpo lo que la hace útil para tratar afecciones como la artritis y otras inflamaciones. Tercero para el alivio del dolor. Se ha utilizado la bromelina para aliviar el dolor en condiciones inflamatorias y en traumatismos. Puede ayudar a reducir la hinchazón y el dolor. En cuarto lugar la bromelina mejora la circulación sanguínea al reducir la viscosidad de la sangre lo que puede ayudar a la prevención de coágulos sanguíneos. Y en quinto lugar apoyo al sistema inmunológico. Hay estudios que sugieren que la bromelina puede tener efectos beneficiosos en el sistema inmunológico mejorando la respuesta inmunológica ante infecciones y lesiones. Teniendo en cuenta todos estos beneficios de la bromelina ¿cuáles serían los beneficios generales para la salud por el consumo de piña? Principalmente como hemos dicho antes la digestión y absorción de nutrientes. La bromelina ayuda a descomponer las proteínas y mejora la digestión. Esto puede ser especialmente útil para personas con problemas digestivos. En segundo lugar hemos dicho sus propiedades antiinflamatorias. Es decir personas que tengan artritis u otras condiciones inflamatorias es bueno que utilicen la piña como parte habitual de su dieta. También por el refuerzo del sistema inmunológico ya que es rica en vitamina C. También para la salud cardiovascular. Recordad que las antioxidantes y fibra presentes en la piña ayudan a reducir el riesgo de enfermedades cardíacas, a mejorar la salud del corazón y a reducir el colesterol malo. En quinto lugar para la regulación de la presión arterial. El potasio en la piña ayuda a mantener un equilibrio adecuado de electrolitos y puede ayudar a regular la presión arterial. En sexto lugar la digestión saludable. La fibra dietética aparte de la bromelina es útil también para mantener un sistema digestivo saludable y prevenir problemas como el estreñimiento. En séptimo lugar para la salud de los huesos ya que contiene manganeso que es importante para la salud ósea y para el crecimiento y desarrollo adecuados. En octavo lugar ayuda en la pérdida de peso. Como es muy baja en calorías y tiene un alto contenido de agua y fibra la convierte en una opción muy saludable para personas que quieran perder peso. Y en noveno lugar propiedades antiinfecciosas. Hay estudios que han sugerido que la bromelina en la piña puede tener propiedades antimicrobianas y ayuda a la prevención de infecciones. Hablemos de los suplementos de bromelina que podéis encontrar en el mercado principalmente en forma de cápsulas, tabletas o polvo. Hemos dicho que la bromelina es conocida por sus propiedades antiinflamatorias y digestivas y por lo tanto hay personas que usan este suplemento para ayudar a su digestión o reducir la inflamación. La dosis de bromelina en los suplementos puede variar según el fabricante pero normalmente suele estar indicada en unidades de actividad proteolítica o GDU o MCU en lugar del peso. Ya que la potencia de la bromelina se mide por su capacidad para descomponer las proteínas. Por ejemplo para problemas digestivos o inflamatorios leves las dosis típicas de bromelina suele estar en el rango de 500 a 2000 GDU o unidades de actividad proteolítica antes de las comidas. Eso podría significar tomar un suplemento que contenga entre 250 y 500 miligramos de bromelina dependiendo de la potencia del producto. Hablemos ahora de algunas precauciones que tienes que tener en cuenta al consumir piña. En primer lugar las reacciones alérgicas. Hay personas que pueden ser alérgicas a la piña y experimentar síntomas como picazón, hinchazón de labios o de la lengua o de la garganta. Incluso dificultad para respirar. Si experimentas esos síntomas después de comer piña es importante buscar atención médica. En segundo lugar hay que tener en cuenta que la bromelina interactúa con ciertos medicamentos como los anticoagulantes y hay algunos medicamentos para el tratamiento también de la hipertensión. Así que si estás tomando algunos de esos medicamentos consulta a tu médico antes de consumir grandes cantidades de piña. Tercero, irritación bucal. El consumo excesivo de piña puede causar irritación en la boca debido al contenido de bromelina que puede descomponer las proteínas en los tejidos bucales y eso puede causar una sensación de picazón o de ardor en la boca. Esa reacción es más común cuando se consume piña cruda en grandes cantidades. Cuarto, acidez estomacal. Hay personas que pueden experimentar acidez estomacal debido a consumir piña debido a su contenido en ácido. Si tienes problemas de acidez estomacal crónica es posible que desees moderar el consumo de piña. Con relación al embarazo aunque la piña es saludable durante el embarazo hay algunas mujeres que optan por limitar su consumo debido también a la bromelina que se cree que puede tener efectos sobre el útero. Sin embargo las cantidades normales de consumo de piña en la dieta generalmente no son problemas durante el embarazo. En sexto lugar ten en cuenta el consumo excesivo. Como con cualquier alimento el consumo excesivo de piña puede llevar a un consumo excesivo de ciertos nutrientes y azúcares. Es importante por lo tanto tener una dieta equilibrada y variada. Recuerda que la piña es una fruta versátil que puede ser disfrutada en diferentes momentos del día ya sea antes durante o después de las comidas. La mejor opción dependerá de tus preferencias personales y de tus necesidades dietéticas pero por ejemplo hay personas que la toman antes de las comidas para ayudar ya a estimular el apetito debido a su sabor dulce y refrescante y también para ayudar a preparar el sistema digestivo para la comida. Y los que la usan principalmente después de las comidas la pueden utilizar como postre o como una opción saludable en lugar de otros postres más calóricos. Además algunas personas prefieren comer piña como postre debido a que ayuda en la digestión debido a su contenido en fibra y por su acción en este caso de la bromelina contra las proteínas para disociarlas. ¿Usáis la piña habitualmente en vuestra dieta? Me lo podéis dejar en los comentarios. Próximo vídeo un condimento el pimentón. Buenas salud a todos.